El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado 21 de Agosto, del Libro de Ruth. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelec. Ruth, la Moabita, dijo a su suegra Noemí, déjame ir al campo a espigar donde me admitan por caridad. Noemí le respondió, anda hija. Ella marchó y fue a espigar en las tierras siguiendo a los cegadores. Fue a una de las tierras de Boaz, de la familia de Elimelec. Boaz dijo a Ruth, escucha hija, no vayas a espigar a otra parte, no te vayas de aquí ni te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierras ciegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo dicho a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth se echó, se postró ante él por tierra y le dijo, Yo soy una forastera, ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Boaz respondió, me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después de que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal, y has venido a vivir con gente desconocida. Así fue como Boaz se casó con Ruth, se unió a ella. El Señor hizo que Ruth concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Dios que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel, y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, pues te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre diciendo, Noemí ha tenido un niño, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesús, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto del Evangelio de hoy es un ataque durísimo a los escribas y fariseos. Se trata de los reproches que hacía Jesús a los dirigentes espirituales de su pueblo. Los escribas eran los docentes de la ley, de gran influencia en la sociedad. Los fariseos, defensores, entusiastas e intransigentes de la ley. La ley era intangible para ellos. Pero ellos no hacían lo que decían, no eran fieles a la doctrina que enseñaba y no vivían sobrenaturalmente. La persona que hace las cosas con miras humanas para que la vea la gente, está totalmente vacía. Nuestras actuaciones tienen que ser sobrenaturales, deseando agradar en todo a Dios, también a nuestros hermanos. Los escribas y fariseos se creían superiores a todos, porque creían que cumplían la ley a la perfección. Nosotros no tenemos que creernos superiores a los demás, sino siervos para ayudarles en todas sus necesidades. No nos creamos por encima de los demás, porque servimos al Señor y le seguimos.